Y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo, ya dejé de preocuparme por todo lo que he ingerido Y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo, yo el barrio de otra manera ya crecieron esos niños Estoy tranquilo en el barrio no tengo nada, no me hace falta nada Guardo miradas que se me clavan cuando en mi escarpan dejaron mis alas cortadas Y ella sigue moviendo su bote por el barrio, ella sigue teniendo ese toque extraordinario Ella me miraba, se acercaba, y al oído me susurraba que quería que le metiéramos duro en aquella cama Yo, siempre pensando en mí mismo, nunca he buscado salida Creo firmemente que el tiempo es suficiente cuando se trata de sanar heridas No busco nada, no quiero nada, ni que me busque, ni que me diga Que todavía te me platicas y solamente a mi espalda le gritas Yo, estoy afuera fumando otro blonde, Orlando y yo Un six pack y flows aquí en la habitación Cambié de opción, borré tu guión Seguí mi don de buscar tu atención, quién sabe en dónde Guárdate el cuento en la nevera Espérate el tema que más te da si no es como todos lo esperan Mis esporas queman, su dramaturga comedia Y hasta le hago el amor al micro así quise que sucediera Tenía que ser así Y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo Ya dejé de preocuparme por todo lo que he ingerido Aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo Vengo arriba o de otra manera, ya crecieron esos niños Qué rápido los años suelen pasar He estado al filo y no te pude recortar Pero sí recordar, suelo decorar Esas imágenes perdidas en el centro de la ciudad Sabrás por qué no me pauso Sabrás por qué no me canso De dinero escaso, nunca afloje el paso Mis años volados me marcaban un retraso en falso Siempre buscando una salida Quemando mis errores, quedándome sin saliva Así va mi flow, esta es mi pasión En la mano mi botella, el fuego en mi voz Fue mi decisión, no sé si es mi don Solo sé que sueno como lo quiere mi yo interior Error, destino o casualidad Buscando justificar mi reacción a la mal Error, destino o casualidad Buscando justificar mi relación con el rap Error, destino o casualidad O casualidad, o casualidad Y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Y aquí tranquilo, y aquí tranquilo Tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo Ya dejé de preocuparme por todo lo que ingerí Hoy quiero Hydro, Hydro Rodeado de esas mierdas me distraigo Hi bro, mi pasatiempo es eso Por eso luego decaigo Ya no caigo porrucas y la pesta y otro Like bro, fuck Se va mi vida, ya ni soy tan buena Honda Me lo han dicho muchas divas Quiero descontrol Y a esas movidas ya no les tiro la Honda Tiro ondas expansivas Pero like este humor fake Ando en mi mundo y quiero más de ese homey Para hacer otro tema Quieren saber más de mi Tú ponle play, ponle play Quieren saber más de aquí Ya ponle play, ponle play Así que hay shit up que quiero otro Eso no se me olvida Quedo tranquilón aquí en el barrio Donde me siento muerto en vida Ya quiero salir de acá Y andar de gira Diario estoy pensando en eso Y mi cabeza Gira, gira, mira Que ya pasé por aquí Y ya pasé por allá Neta de todo aprendí Ya nadie me va a contar Antes yo era el más feliz Ahora debo asimilar Que la vida tiene un precio Al cual debo de pagar